Estamos dándole continuidad al programa de la revista vehicular y mecánica. Tuvimos ahí un pequeño paréntesis por el operativo de taxi regular en Reynosa. Entonces ahorita lo estamos retomando y la idea es acelerar un poquito el proceso en Reynosa y en la zona conurbada. En la zona conurbada tenemos 10.200 unidades, de las cuales 9.000 son taxis y 1.200 camiones. Y en Reynosa tenemos un padrón de 2.900, de las cuales 1.700 son taxis y 1.200 camiones. Entonces es lo que tenemos que acelerar un poquito para terminar esto en noviembre. ¿Siguen sacándose de circulación unidades secretarias por esta situación? Bueno, la revista documental y mecánica que es del periodo de marzo de noviembre y en las delegaciones correspondientes si encuentran algún desperfecto en ese sentido, se ponen fuera de servicio. Eso es muy independiente del operativo. ¿Cuántas se han puesto fuera de servicio y cuántas han recuperado, reactivado la concesión por ponerse ya...? Bueno, ahorita no se han reactivado concesiones, pero fuera de servicio, por parte del programa de revista vehicular, son como unas 200. ¿200 en todo el estado? Esa es en la zona conurbada, que es donde más hay. En Reynosa estamos hablando de otras 100, 150. ¿Y en Victoria? En Victoria ese programa lo tenemos ahorita no suspendido, pero como los muchachos están en tanto el operativo taxi regular como en el programa de apoyo a Reynosa y a la zona conurbada, de alguna manera tenemos que darle un poquito más de auge aquí en Ciudad Victoria.